La siguiente propuesta que nos tienes, mi querido Charlie. La siguiente propuesta, Paulina, pues es un poquito más en el tono del cine de arte, de las películas culturales, de un cine diferente, de una cartelera alternativa, pero que está efectivamente en cartelera comercial. Es una película francesa que se llama Recuerdos, Les Souvenirs es el título original. El director es Jean-Paul Wolf, que él más que nada tenía una trayectoria como actor allá en su país y que ahora también ya está incursionando en el terreno de la dirección cinematográfica y lo hace muy bien. Esta película del 2014 habla sobre la historia de una familia a partir de la muerte del abuelo. La película inicia con la ceremonia del entierro en un cementerio de París y a partir de allí conocemos a la esposa, a los hijos, al nieto y qué es lo que va a pasar, cómo son afectadas las vidas de toda esta familia a partir de la salida, la desaparición, la muerte del abuelo y diferentes cambios que cada quien está teniendo. El hijo, por ejemplo, está recibiendo su jubilación y su vida cambia a partir de eso porque sale de la rutina. A la abuela pues la quieren meter en un asilo y el nieto desarrolla una nueva perspectiva de su abuela con la que tendrá un gran acercamiento y esto nos lleva a un sinfín de situaciones muy interesantes. Estamos ante una película que efectivamente maneja el tema del drama pero también lo hace con un humor. Es una de estas películas que uno puede disfrutar particularmente en familia llena de reflexiones. ¿Cuál es el papel de las personas de la tercera edad, de nuestras familias? ¿Cuál va a ser nuestro papel cuando nos toque llegar? Si lo hacemos afortunadamente a una etapa de jubilación con un tiempo extra ya sea para nuestra familia o para perseguir otras situaciones. Y en el caso del nieto, un jovencito que apenas rebasa los 20 años que está estudiando literatura, bueno, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cuál va a ser su profesión? ¿Qué lecciones le va a dejar la abuela? Entonces, es una película que tiene unos personajes con los que uno puede sentir gran cercanía. Se convierten en personajes entrañables y creo que la película está llena de pequeños detalles que sí nos harán reflexionar sobre esto, sobre ellos pero también sobre cómo nos conducimos nosotros. Pues es como una película donde nos muestra el punto de vista de diferentes generaciones, ¿no? Absolutamente. ¿Y en qué punto pueden juntarse, pueden coincidir, Paulina? Lo cual me parece que es muy interesante. Por ahí hay un viaje sensacional. La película se desarrolla principalmente en París pero hay un viaje sensacional a Normandía, al pueblo de la abuela que de verdad, y algunos personajes incidentales, verdaderamente incidentales que le dan una vida muy particular a la historia. Por ahí un pintor que encuentran la abuela y el nieto y por ahí también el más interesante de todos que tiene el menor tiempo de pantalla es el encargado de una tienda de estas que están en la carretera, ¿no? Donde te venden chicles, golosinas, refrescos y demás. Muy bien, mi chale. Pues habrá que verla. Pues muy bien, esas son dos recomendaciones que nuestro buen amigo Charlie y colaborador y experto en cine nos recomienda el día de hoy. Yo le recuerdo que lo puede ver usted todos los jueves en punto de las 8.30 de la noche en su programa Popcorn. Gracias, mi querido Charlie. Gracias. Gracias a ustedes.